Thalía es considerada como una de las estrellas más herméticas del medio artístico internacional, pues desde su debut ha procurado mantener su vida privada, lejos de los reflectores. Nada cambió cuando se casó con Tommy Motola, pues aunque suele recurrir a sus redes sociales para compartir con sus seguidores algunas románticas dedicatorias que ha escrito para su esposo, no suele profundizar sobre su matrimonio o su relación familiar en general. Su decisión rindió frutos durante más de 22 años, ya que durante todo este tiempo evitó enfrentar rumores sobre su vida personal. Sin embargo, su paz terminó a principios del 2023, cuando comenzaron a correr especulaciones sobre una supuesta infidelidad de su esposo con una cantante peruana de nombre Leslie Shatt, que habría dado pie a su presunta separación. En un principio, las suposiciones solo resonaron con fuerza en Perú. Incluso la propia intérprete de 34 años tuvo que aparecer ante los medios para desmentir la información. Fue justo en ese momento cuando las especulaciones rompieron fronteras alcanzando a México y Estados Unidos, donde Tommy Motola, Italia, se posicionaron entre las primeras tendencias de redes sociales hasta el 14 de febrero. Y es que la intérprete de amor a la mexicana apareció en su cuenta de Instagram para presumir que se auto regaló un ramo de rosas rojas a ritmo de flowers por San Valentín, mientras que el empresario estadounidense publicó un tierno mensaje en honor a su esposa. Sus publicaciones sirvieron para calmar las aguas y todo parecía haber quedado en el olvido hasta principios de marzo del mismo año, cuando los conductores de chisme no like pusieron sobre la mesa la posibilidad de que Talía y Tommy Motola ya habrían formalizado su separación firmando su divorcio. Y es que tras presentar el testimonio de una presunta empleada del empresario, quien dio a conocer que según la pareja no dormía en la misma cama, los presentadores comentaron que hace unos días se enteraron de que el matrimonio ya había terminado desde hace tiempo atrás, pero según no lo han dado a conocer por una cláusula en su contrato de divorcio. De acuerdo con Elisa Berisain, la información surgió durante una reunión de periodistas conocidos. De entretenimiento en Miami salió el tema después de nuestras investigaciones, que supuesta y alejadamente que Tommy Motola y nuestra querida Talía están supuestamente divorciados desde hace tiempo. En una preliminar que se pudo esconder el selfie, que son récords públicos en Estados Unidos, todo récord publicó que se puede ocultar un papel en la corte de este tipo. De algunas formas, pero tarde o temprano va a salir a la luz porque sí se puede conseguir. Así que ya está en papel el divorcio de Tommy con Talía, explicó Javier Seriani. Pero eso no es todo. Según los conductores del programa de espectáculos, la madre de Talía, quien falleció en el 2011, también estaría involucrada en la separación, pues habría propuesto una cláusula que tendría gran impacto en dado de que ocurriera un divorcio. Planteó en el casamiento de Talía no dormiría con Tommy Motola nunca, salvo para tener relaciones, también habría arreglado las condiciones del divorcio. Agregó Seriani en la misma edición de su programa, el supuesto acuerdo consistiría en que los involucrados no revelaran su separación.